¡Ay, cómo sufro al recordar! Que me quisiste hasta el final Sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es tu honor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio ¡Ay, cómo sufro al recordar! Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Y si perdonas esta vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro, mi amor Te lo juro, mi amor Necesito Necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio ¡Ay, cómo sufro al recordar! Te lo juro, mi amor Te lo juro, mi amor